Y estos son los pros y contras del Oppo Reno 10 5G, puntos positivos y puntos negativos. Empezamos por las cosas buenas. Número 1, el diseño. Esta es una opinión personal, pero el diseño trasero y el display curvo, la pantalla curva, me gustaron muchísimo en conjunto. Siguiente punto, la conectividad. Te platicaba que este es un equipo, uno de los pocos, por no decir que el primero, que me da un muy buen desempeño en señal de datos, señal de llamadas, cuando voy al gimnasio. Mira, o sea, hablando de equipos como el iPhone 14 Pro Max, hablando de equipos de otras marcas, gama alta, gama media, gama baja. He probado de todo tipo de productos, de teléfonos. Y este es el primero que me da como esa impresión de que va bastante bien en temas de señal, de datos, de llamadas, cuando voy al gimnasio. O sea, el gimnasio es como la prueba máxima que le hago a los equipos porque siempre ando batallando para enviar un WhatsApp. Tengo que moverme casi a la entrada para poder enviar un WhatsApp o publicar algún reel o algo por el estilo. Sí, por alguna razón, publico contenido mientras estoy en el gimnasio. Pero bueno, hay que aprovechar todos los tiempos. Además de esto, bueno, la red 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, sensor infrarrojo y conectividad OTG. El apartado del rendimiento es otro punto a destacar, pero ojo, no es un equipo gamer. No está pensado para echar ahí las retas todo el día y nada por el estilo. Vas a tener que limitar mucho el apartado de gráficos en juegos como Call of Duty, PUBG y Genshin Impact. Pero en el resto, la verdad es que se comporta bien. Tomando un repaso, resumen. Procesador Dimensity 7050. Tenemos 8 GB de RAM más 8 GB de RAM virtuales. 256 GB de memoria interna. Y la verdad es que el equipo se comporta bastante bien en el día a día. Siguiente punto positivo, la pantalla. 6.7 pulgadas. Resolución Full HD+. Tenemos un panel tipo AMOLED 3D curveado. Taza de refresco de hasta 120 Hz. Y la verdad es que interpreta muy bien los colores. El brillo en la calle se puede quedar un poquito corto, pero la calidad, la resolución, la experiencia en general en este equipo es muy muy buena. Pantalla curva lo hace ver bastante bonito. No tenemos toques fantasmas o algo por el estilo. Así que, buen apartado la pantalla. Siguiente punto positivo, cámaras. Pero ojo, cámara principal y modo retrato en fotografía. Hacen muy bien las cosas. Este equipo viene a plantearse, viene a decir, a ver, espérate, yo soy el experto en retrato. Así, tal cual. Así se anuncia, así se vende. Y déjame decirte que sí conseguimos resultados muy positivos en el apartado del modo retrato. Tienes algunos ejemplos por acá y en la reseña. Así que, bueno, veme contando qué opinas. Siguiente punto, la batería. 5000 mAh. En promedio me estuvo dando 17 horas de encendido. Dándole caña, juegos, aplicaciones, redes sociales, tomando fotos, videos, subiendo contenido, viendo YouTube. Y bueno, en fin, muy buena autonomía. De la mano, el siguiente punto, la carga. En 45 o 46 minutos tienes el 100% de la batería desde cero. El equipo completamente apagado. Así que me parece que es un tiempo correcto con estos 67 watts que incluye su cargador en caja. Y por último, y muy, muy cortito, el apartado de seguridad. Reconocimiento facial y sensor de huella muy bien optimizados. Vámonos con el lado negativo. Los puntos mejorables. La interfaz. La interfaz es buenísima. Me encanta. Es una interfaz que me gusta de mis favoritas. Pero creo que el error que están cometiendo es incluir mucha publicidad. Muchas aplicaciones preinstaladas. Que son este tipo de relaciones entre marcas. Que por ejemplo, la tarjeta de crédito Story. Que por ejemplo, Spotify. Que por ejemplo, YouTube Music. Que por ejemplo, esta, esta, esta. Juegos. Más de por aquí, más de por allá. Y al final del día terminas encendiendo un equipo por primera vez. Que ya viene con bastantitas aplicaciones preinstaladas. Lo cual te quita almacenamiento. Las puedes desinstalar. Pero mira, que mejor que agarrar tu equipo nuevo. Y que venga con una capa más limpia. Siguiente punto a mejorar. Cámara ultra gran angular. La verdad es que los resultados se quedan bastante cortos. Muy baja calidad. Sobre todo cuando estamos en condiciones de poca iluminación. Así que creo que ese punto sí que pudo ser mejor. El siguiente punto es que el video está muy procesado. Son colores que no se acercan a lo real. Por lo que a lo mejor a algunos les puede resultar, pues, malo. O sea, simplemente un punto negativo. Por eso lo ponemos por acá. La estabilización es bastante buena. Tenemos una estabilización en 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo. Correcta. Ya si lo quieres llevar a 60 cuadros por segundo. Te recomiendo activar el modo Ultra Steady. Que es mediante estabilización electrónica. Va a ser un recorte. Pero eso le va a ayudar muchísimo a que el resultado quede muy bien estabilizado. Y por último el apartado del audio. Yo también creo que pudo ser mejor. A diferencia de su compañera de multimedia. Que es la pantalla muy bien. Pero en audio sí que se quedó algo limitado. Satura un poco los resultados. No se escucha tan rico en todos los sentidos. No hay buen bajeo. Mira, la calidad se queda corta. Así que bueno cracks. Con esto terminamos la review completa de este Oppo Reno 10 5G. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, queja o comentario que tengan. Háganmelo saber aquí en la parte de abajo. Les mando un fuerte abrazo. Y ahora sí, una vez dicho esto, nos vemos en la próxima. Sí me dolió. Sí me pegué. Nos vemos en la próxima. Chao.